Hola, hola camaradas, aquí Lagartx3 Y espero que vayan a escucharme bien porque no sé si lo estén haciendo Ah, esto es raro, lo sé Les quería contar, la semana pasada, bueno esta semana que está terminando hoy domingo Salí a grabar y utilicé las mejores partes, bueno no las mejores partes, utilicé las partes que más me servían Para hacer el miércoles de menciones en el que les agradecía el computador Pero revisando el video me di cuenta de que había muchas partes muy divertidas e interesantes que todavía podías utilizar Y alguien lo estaba viendo conmigo y me dijo, ¿por qué no? A Celi, entonces ahí les traigo este video corto con algunas de las piezas chistosas Desde entonces ojalá lo disfruten camaradas, nos vemos Ha sido súper, súper, súper genial Realmente yo nunca, nunca en mi vida había sabido lo que era tener un computador así de rápido Porque gracias a todas las piezas que me ayudaron a conseguir Al procesador que me recomendaron que comprara Que fue una AMD, jamás había tenido una máquina basada en un procesador AMD Es mi primera máquina, mi primer procesador AMD Y ahora tengo, pues esa máquina tiene una AMD FX6300 Que es un procesador de 6 núcleos a 3.5 GHz Y ha sido brutal, 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 brutal La tengo con Windows 7 de versión profesional Mientras decido si pasarme a Windows 10 o si quedarme ahí o qué hacer Y digamos como que hasta el momento no he tenido ningún problema Salvo digamos como detallitos con el hardware Porque yo compré la caja y la fuente de poder Y digamos como que por costos económicos decidir con una fuente de poder Que no es modular sino integrada a todos los cables Entonces, sé Ha sido un caos de cables Y... Pero ha sido súper chévere como que aprender Además fue toda una experiencia Traté de grabar un video Pero digo, soy una pelota O sea, se me olvidó como dar la cámara bien Comencé grabando y tenía tomas Y les hablaba a ustedes y les iba contando lo que se estaba haciendo Y a medida que el build o la armada de la computadora Se fue poniendo más y más difícil de hacer Me iba distrayendo más y más y más y más Y cuando me di cuenta ya tenía como el 80% de la computadora armada Y había dejado la cámara mirando hacia la pared Como media hora sola Y no quedó ni una toma Entonces como que nooo Porque quería subir el video de como la armada Pero bueno Igual sería irrelevante para este canal Porque se supone que vamos a hablar de motociclismo O bueno, que se supone que debo hablar de motociclismo Y que todos quieren es escuchar acerca del motociclismo Entonces como que armar un PC Chévere pero no es el tema del canal Escuchen eso Ay, como suena de lindo Odio ese túnel Es un túnel súper bonito De hecho hemos pasado muchas veces por ahí ya Este es el túnel urbano más largo de Colombia Es decir, el túnel que está dentro de una ciudad más largo en todo el país Es largo Y es muy bonito Pero me fastidia demasiado Porque Dios mío Es un túnel como con 7 carriles Y la velocidad límite dentro del túnel es 50 km por hora En vez de ampliarla un poco más O siquiera dejarla 60 como en el resto del tramo de carretera Pero no La velocidad límite ahí son 50 km por hora No entiendo por qué Y además es súper raro Porque dicen que hay cámaras de velocidad allá adentro A mí se me hace muy raro porque no veo ni una sola cámara Veo como cámaras de seguridad Pero de esas de multa de velocidad jamás he visto Ay, camaradas Esto que es aquí es la central de policía de Cali Aquí es donde colocaron una bomba ese ya como Dios mío, ¿cuántos años ya? Como 10 años Y alrededor de esta zona De hecho aquí justo al frente En esta sede principal de... Eso es un ranger, no recuerdo cómo se llama Justo ahí Ustedes pueden conseguir gas pimienta para las personas que estaban interesadas O en esta ciudad por lo menos Que me preguntaron mucho con el video de armas no letales que saqué Una aventura Camaradas, ¿a ustedes les gustaría Si yo me hago con una aventura? Si Lagarde X3 cambia Cambia a dos Y se compra una aventura Porque pues así como ya interno Alguien me está ofreciendo la posibilidad de pasarme a una aventura Obviamente pues es un negocio Pero yo lo veo viable Y me parecería súper chévere Y me gustaría saber si a ustedes les interesaría verme en esa moto O si les gusta más mi pequeña y única dos Que realmente es única No he visto ni una sola motocicleta de esas Ni una sola más Andando por lo menos en esta ciudad Un suscriptor un día me dijo como que ve Que día yo estaba en tal lado Y vi una moto igualita por la pasarela Y pensé que eras vos Y yo le dije como que no men Yo ese día no andaba por esos lados de la ciudad Pero ha sido muy muy raro Porque pues yo ando bastante Particularmente cuando salgo a grabar y eso Y estoy en la calle un buen rato Y nunca, 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 nunca Ya como en un año que llevo esta motocicleta casi He visto otra Entonces como que eso me gusta mucho Teniendo una moto única Así como cuando tenía la freeway Que es raro encontrárselas Es súper chévere Pero sí Díganme si les gustaría verme Con una aventura La Songsheng Cyclone Que acá la distribuye a KT Sería chévere como conocer sus opiniones Si les interesa Si les gusta más La 2 que suena delicioso O si les gustaría verme en esa Y me distraje Ven porque vi esa aventura ahí en la calle Yo les estaba hablando Era de Les estaba hablando Era del gas pimienta Para las personas que vieron el video De armas no letales Gas pimienta Pero sí Les comenté pues como lo importante Ahí en esa estación de policía Enfrente a la central de policía Esto es la primera creo en Cali Sí, esto es la calle primera Si no estoy mal Por ahí consiguen el gas pimienta Y digamos como otros elementos de seguridad personal No letales Que pueden ser supremamente útiles Cuando van en motocicleta De hecho yo lo cargo todo en tiempo Y si ustedes se fijan aquí abajo en mi canguro Espero que se alcance a ver en la cámara Aquí lo cargo conmigo Siempre listo para En caso tal de una emergencia O algo poder sacarlo Porque Últimamente el tema de seguridad Ha estado súper 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 duro en la ciudad Ha sido Muy muy complicado Y a comienzos de este año Estaban súper alborotados Robando De hecho por ahí ¿Qué es lo que veo? Una multistra No me importa Pasémonos por aquí ¿Eso es una multistrada? 1200S Oh por Dios Con un exhausto de serie Qué cosa tan supremamente hermosa Dios Miren esa rueda trasera Cua tan linda Wow Esas motocicletas de Ducati me fascinan Miren ese tablero Ese sonido Y tú vas para otro lado Adiós mi amor Ducati ¿Por qué no eres mía? Pero bueno camaradas Voy a irme llorando de aquí hasta mi casa Sufriendo porque no tengo una Ducati Ni una MT de esas ¿Por qué hay tantas motos bonitas alrededor mío? No Me gusta No 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 No